La oficina de captación y retención del talento. Este, bueno, para mí es uno de los proyectos más ilusionantes, más interesantes que vamos a impulsar en los próximos meses, por la importancia que todos sabéis que desde el principio de la legislatura le hemos dado a la retención del talento en nuestra ciudad. Como elemento indispensable para el desarrollo económico y social de la ciudad de Linares y, por supuesto, a la atracción y al retorno de toda esta gente que, por circunstancias, se ha tenido que ir a trabajar fuera de su ciudad y que están deseando volver. Para presentar esta oficina me acompaña Emilio Cortés, director de Personas y Compras de Evolutio. Emilio es una de las personas que, desde el equipo de Evolutio, ha pilotado esta implantación en Linares, este inicio de una nueva oficina en nuestra ciudad. Y, bueno, son los primeros en apoyar y en hacer uso de esta oficina de captación y retorno del talento en nuestra ciudad. ¿Qué es la oficina de captación y retorno del talento? Pues, bueno, la podéis ver aquí. Es una oficina digital ubicada en el entorno web de Emprende en Linares, con la que perseguimos generar una herramienta para todas las empresas que ya están ubicadas en Linares y para todas las empresas que se vayan a ubicar en nuestra ciudad. Como digo, una herramienta para presentar la actividad de estas empresas, para que se presenten a la sociedad civil y, por supuesto, y más importante, para que presente en toda y cada una de sus ofertas de empleo y de todas las necesidades de personal que van a tener en nuestra ciudad. Esta oficina de captación del talento, que podemos verla, tendrá una parte en la que, como veis, se presenta el perfil de la empresa, ¿no?, los valores que la definen y todos los distintos servicios que prestan en nuestra ciudad. Y en la parte inferior de cada una de las empresas que entren a formar parte de esta plataforma, como veis, se recogerán todas las ofertas de empleo disponibles en nuestra ciudad. En cada una de estos perfiles, en cada una de estas ofertas, como podéis ver aquí, en un ejemplo de las que ya están colgadas de volúteo, pues, bueno, se presentará y se hará difusión del perfil empresarial, de la cualificación, de la experiencia, de la capacitación que, en su caso, se requiera para cada uno de estos perfiles profesionales. Con esta herramienta perseguimos un doble objetivo. Por supuesto, aproximar la empresa al talento local. Bueno, yo creo que no es ninguna novedad para todos los que estáis aquí. Sabéis que me gusta hablar muy claro y desde el principio así lo he trasladado. Yo tengo muy claro que trabajo para Linares y trabajo para los linarenses. Y mi obligación y mi cometido siempre es que el talento local sea el primero que tenga acceso a todas y cada una de las ofertas que se impulsan en nuestra ciudad. Bueno, al final mi empeño en que estas empresas conozcan todo el personal cualificado, conozcan todo el personal con experiencia en nuestra ciudad y, a partir de aquí, valoren dentro de las opciones de empleo que tengan en sus compañías cuáles son los perfiles que más les interesan. Y luego, por otra parte, pues, bueno, facilitar una ventana única, todos los linarenses, con el objetivo de que puedan conocer todas las empresas que se implantan, conocer todas las empresas que ya están en Linares y que están impulsando nuevas contrataciones. Como todos sabéis, también, bueno, desde que Volutio anunciara su instalación en Linares, mucha gente, bueno, de manera informal se ha acercado tanto al ayuntamiento como a la Cámara de Comercio, como al resto de agentes económicos y sociales ubicados en el territorio, pues, preguntando a qué se dedicaba Volutio, preguntando cuáles son los perfiles que iban a necesitar para contratar. Y, bueno, y al final nosotros consideramos que era necesario hacer este ejercicio de concentración de información, de, bueno, pues, de desarrollo de esta herramienta con el objetivo de que todo el mundo sepa cuál es un interlocutor válido y de confianza para informarse sobre la actividad de las empresas que vienen a Linares y sobre los distintos procesos selectivos que vayan a impulsar. Simplemente indicar que, bueno, que a lo largo de las próximas semanas se incorporará otro módulo a esta oficina de captación del talento, que estará vinculado con las formaciones relacionadas con las distintas ofertas de empleo que están ubicadas en esta oficina, con recursos municipales. Me explico. Todos sabéis que impulsamos formaciones a través de nuestros convenios con la Escuela de Organización Industrial o a través de otros programas que hemos desarrollado con recursos propios. Nuestro objetivo es hacer de catalizador entre la oferta y la demanda en materia laboral en nuestra ciudad y, para ello, utilizamos todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para adecuar a los perfiles formativos y adecuar a los perfiles desempleados de nuestra ciudad a las necesidades de contratación de estas empresas. Como, bueno, pues, como herramienta de intermediación laboral que hemos concebido esta oficina de captación del talento, incorporamos, entendemos que debemos de incorporar también este módulo que haga también difusión y promoción de toda la formación que vamos a hacer relacionada con todas estas ofertas de empleo. Simplemente, bueno, no me gusta… Antes de darle la palabra a Emilio, no me gustaría dejar pasar la oportunidad para agradecerle personalmente su apuesta por nuestra ciudad, para agradecer su predisposición en todo momento a trabajar con la Administración, a trabajar con todos los centros educativos, con la universidad, con nuestra Politécnica en Linares y para facilitar que, bueno, valga la redundancia, no es fácil para ello adecuar una estructura de una multinacional a los tiempos de una Administración local a los tiempos de los distintos agentes territoriales, pero hayan hecho este ejercicio, pues, bueno, de aproximación a nuestro tejido empresarial, de aproximación a nuestro tejido educativo, para, bueno, para conocer la ciudad en la que se van a implantar, para conocer los recursos, principalmente en materia de personal con los que contamos en nuestra ciudad y para promover y facilitar en todo lo necesario la incorporación de talento local, de talento linarense a su empresa. Esta es la… Yo creo que es la palabra que más hemos utilizado en las distintas reuniones que hemos tenido desde el principio, allá cuando empezamos en marzo del 2021, a tener las primeras videollamadas. Ellos siempre han tenido como prioridad la gestión del talento y la atracción del talento de Volutio y, bueno, yo creo que es uno de los elementos que le han hecho tomar la decisión de su implantación en Linares. Por eso digo que, gracias a este ejercicio de aproximación que han hecho a nuestra ciudad, han sido conscientes de la cantidad de talento que se forma en materia de formación profesional en nuestra ciudad, en nuestra ciudad y, por supuesto, en toda la comarca, y la cantidad de talento que podían captar tanto en la Politécnica, gente que se esté formando ahora mismo, egresados y estudiantes de último curso. Y luego, pues bueno, yo creo que han sido conscientes también de este sentimiento identitario que tenemos los linarenses y son conscientes de la facilidad que van a tener para retornar a todos los linarenses que en su momento tuvieron que irse de su ciudad y que están deseando volver. Nada, por mi parte, agradecerles todo el trabajo que están haciendo en su ciudad, ponernos, como siempre, a su disposición, porque, bueno, para nosotros consideramos, desde el principio todos sabéis que su suerte, la suerte de todas las empresas que se instalen en nuestra ciudad será, evidentemente, la suerte de nuestras. Estamos muy contentos de estar en Linares. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora nos está yendo muy bien. Es verdad que hemos encajado muy bien con el ayuntamiento. También hemos recibido buena colaboración por parte de la Junta, pero quiero agradecer especialmente a Noelia el trabajo que está haciendo para facilitarnos la llegada a la ciudad. El otro día, no sé, hubo una persona que, cuando comentamos en internet que nos veníamos a Linares, dijo, ya os vais porque los costes son más bajos. Y la verdad es que le localizamos al individuo y es un proveedor nuestro y le regañamos por decir eso, simplemente porque no es verdad. Lo que creemos es que hay una saturación en grandes ciudades como Madrid y Barcelona de demanda de talento y nos estamos peleando todo el rato por los mismos profesionales, lo cual genera una burbuja de salarios, pero sobre todo genera una movilidad innecesaria de la gente que no hace que aprendan y se estabilicen en los puestos de trabajo que tienen. Lo que buscamos es explotar el talento que hay en Linares, que lo hay como en cualquier otra ciudad que tenga este tamaño, salvo que en Linares tenemos una universidad, que es una suerte para una ciudad del tamaño como esta, con lo cual creemos que vamos a tener disponibilidad de personas muy bien preparadas, muy fácilmente. Y, aparte, tenemos buenos centros de formación profesional, con lo cual lo que vamos a conseguir es utilizar y desarrollar y ayudar a que se mantenga la ciudad un talento que ahora mismo posiblemente la única salida, una de las pocas salidas que tenía era irse de la ciudad. Y también creemos que a medio plazo conseguimos que más personas de la ciudad y de los alrededores estudien carreras técnicas porque vean la posibilidad de encontrar un empleo en una empresa como la nuestra a una vez termine sus estudios. Lo cual redunda y hace que, en el fondo, pues como ha pasado con Málaga, que en otra escala, si lo habéis visto, pues que está convirtiendo en un foco tecnológico mundial de primer nivel. Pues solo por el hecho de que empresas empiezan a contratar y empiezas a atraer gente, la universidad genera más gente, más gente quiere estudiar y estudiar. Y se genera un ciclo virtuoso que permite que se genere un centro de talento enorme. Bien, ojalá podamos llegar a algo así en Linares, aunque sea una escala más pequeña. No aspiramos a estar solos en Linares. Nos gustaría que más empresas se viniesen a partir de nuestra llegada. Y lo que a mí, personalmente, me hace mucha ilusión es que podamos atraer a personas de Linares que se hayan ido de la ciudad y tengan trabajos relacionados con el mundo de la tecnología. Y, si lo desean, pueden volver a la ciudad, puedan rehabilitar la casa de sus abuelos y volver a vivir en las casas tan bonitas que tenéis por aquí por el centro. Y ayudar un poco a mejorar la vida de los ciudadanos de Linares. Y recordar que las empresas tecnológicas no solo tienen la creación de empleo directo, pero a ser empresas que generan mucho valor añadido por cada persona que trabaja, lo que generan son mucha riqueza alrededor, tanto de empresas de servicios y, bueno, pues todo el resto de la economía de la ciudad, incluida la hostelería o la agricultura o lo que quiera. Pero hay multiplicadores históricos del sector de telecomunicaciones que dicen que por cada empleo que creas puedes llegar a crear diez empleos indirectos en los sitios donde te instalas, ¿no? Y yo creo que respecto a los perfiles, los podéis ver en la web. Son perfiles sofisticados de gente, pues de ingeniería o de FP, de ramas técnicas, sistemas, telecomunicaciones y demás. Vamos a crear un centro de servicios en la nube, aquí en la ciudad, porque es nuestro principal producto estratégico a largo plazo. Entonces, claro, no vamos a crear un centro para utilizar tecnologías antiguas, vamos a montarlo para hacerlo más moderno y lo que tiene más futuro. Entonces, trabajaremos con la nube y con perfiles también de ciberseguridad y, en general, perfiles que nos permitan dar servicio a los clientes en los contratos que vayamos firmando. Espero que el 80% serán de lo que os acabo de decir. Son perfiles difíciles de encontrar, es decir, no nos vais a ver contratando 20 personas en un día. Seleccionamos con mucho cuidado a las personas, nos aseguramos que nos encajan en los valores de nuestra empresa, que son adaptabilidad, confianza y compromiso. Nos aseguramos que las personas tienen esos valores antes de incorporarlas. Queremos que tengan la cabeza bien amueblada, queremos que tengan una formación de base suficiente para empezar a hacer los trabajos, pero, lógicamente, tenemos que invertir luego nosotros mucho en formarles en las tecnologías, porque hay algunas que no las sabe nadie fuera de las empresas como las nuestras, con lo cual tenemos que poner nosotros a los profesionales que les enseñen a las personas a desarrollar el trabajo.